Estimados estudios, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase de presentación respecto a la asignatura precomisionamiento y comisionamiento. Es interesante denotar que la asignatura tiene toda su agenda organizada, que hoy 14 de septiembre se realiza esta sesión de trabajo en función de establecer las reglas de trabajo en el aula. Entonces, tenemos una primera actividad que junto con la actividad diagnóstica se debe trabajar entre el 10 y el 17 de diciembre. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Tenemos la actividad diagnóstica como evento voluntario que permite evidenciar si el nivel de los presaberes está más o menos cerca respecto a las competencias de la asignatura. No, esa nota no tiene que ver con un sumo para la nota final. Mientras que en la actividad 1 tenemos el proyecto de trabajo entre el 10 y el 17 de septiembre. Por favor recordemos que no tengo autorización de dar más fechas ni abrir espacios, sino en casos muy muy particulares en casos muy muy particulares. El 21 se llevará a cabo la videoclase de precomisionamiento y comisionamiento. La actividad 2 entre el 17 y el 24 de septiembre con un peso del 20% de la nota final. Arrancaremos el módulo 2, precomisionamiento de los equipos electromecánicos con la actividad 3. Es una investigación al respecto de la certificación CONTE, porque muchos de nosotros vamos a trabajar con electricistas y quiero que estén enterados de cómo es la certificación CONTE en función del cumplimiento de las normas RETIE. Entonces van a indagar de qué es el CONTE, qué tipo de certificaciones ofrecen ellos para los diferentes niveles de electricistas y por qué es importante que el equipo de trabajo de electricistas con el que trabajamos estén certificados para tal efecto y que hay diferentes tipos de certificaciones entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre. Se debe realizar también una videoclase a manera de ejemplo que tiene como objetivo recorrer un ejemplo de un ejercicio de precomisionamiento el 28 de septiembre y una evaluación final que tiene un peso del 40% de la nota final entre el 1 y el 8 de octubre. La asignatura tiene que quedarse real el 18 de octubre, o sea que como se pueden dar cuenta yo no tengo plazos, no puedo ofrecer alargar entregas ni nada por el estilo. Quiero recordarles el uso adecuado de la biblioteca UMB en donde la Universidad Magna Beltrán tiene los gastos altos elevados para que ustedes puedan tener acceso a estas bases de datos cada una de las cuales tiene un tutorial. De las que más utilizamos están libros, les recomiendo que vean este video tutorial de 5 minutos 5 segundos donde les explican cómo se trabaja con esta base de datos para que puedan ingresar a ella buscar libros, datos. Podemos revisar por ejemplo el material complementario del módulo 1 y vemos que la mayor parte no, que toda la población de los libros recomendados están en esa base de datos libro, es básicamente, buscan, o sea por el título puede ser vamos a abrirla para hacer el ejercicio voy a iniciar sesión con mi usuario, lo voy a hacer con un correo personal para que se den cuenta de que no sólo funciona con correos de la Universidad Magna Beltrán sino con correos personales también copiamos el título Galvan Forja Salvador 2014 revisemos pues contra nuestra recomendación aquí Galvan 2014 perfecto, es el que estábamos necesitando lo abrimos, hacemos clic sobre él y en la parte inferior de desarrollo integral de proyectos podemos tener acceso ya al documento como tal navegar en él buscar la información que consigamos podemos descargarlo nos va a pedir primero que vean si estamos trabajando en un dispositivo personal o para que lo suba a la nube, entonces si es un equipo personal indicamos esa opción, si es una nube pues nos toca darle el documento en un drive donde podamos nosotros ingresar a ver ese documento además nos pide la instalación de la Adobe Digital Edition 4.5 aquí lo tengo ya instalado que es el software que administra los días de préstamo y seleccionamos si lo queremos tenemos prestado por unos 7, 14 o 21 días la manera que podemos si tengo la biblioteca virtual usted me dice, no es que yo tengo este espacio para trabajar de 3 a 5 en la mañana listo, vayas ahora a la biblioteca virtual y acceder a la información que tenga al respecto ya después puede abrir el documento ya después puede abrir el documento entonces vamos a esperar a que se abra el Adobe Digital Edition 4.5 se abre el libro y podemos tener una vista tipo pdf para leer la información que consideramos herramienta supremamente eficaz que nos ayuda en el proceso académico decimos a ustedes con este aspecto pues quiero cerrar quiero cerrar esta videoclase de bienvenida los invito a participar de manera enérgica, cuidadosa y constante gracias y buen día gracias 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 y Gracias.